La continuidad de la Revolución Cubana está asegurada. 50 años de un sólido y profundo proceso social con una amplia participación popular constituyen la más real garantía de la presencia de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Yo creo que la Revolución Cubana va a continuar como hasta ahora iba. Y aunque el comandante no ocupe el puesto de presidente, incluso leí la reflexión y dijo que no quería tampoco comandante en jefe. Creo que el que ocupe ese lugar va a seguir aceptadamente como lo está haciendo nuestro comandante. Tenemos que seguir utilizando sus orientaciones que van a ser muy valiosas para lo que nos queda por hacer. No me preocupa la continuidad de la Revolución porque sabemos que estamos firmes en ese sentido y los cubanos apoyamos esta decisión. Nosotros estamos apoyando que la Revolución Cubana no es solo de los cubanos, es de todos nosotros, desde toda la humanidad. Entonces venimos a dar un apoyo de que el comandante quizás no salga como presidente, pero aquí hay una vanguardia, aquí hay gente y venimos a decir que la humanidad está presente, está atenta a todo eso y que por eso venimos todos a apoyar a esta revolución que es nuestra también. Demuestra de alguna manera la fortaleza de la Revolución Cubana. Saber es muy tranquilizador, saber que la voluntad de Fidel puede ser respetada y puede desaparecer de alguna manera de la comandancia de la Revolución y sin embargo aquí no se respira ninguna inquietud, sino más bien una fortaleza muy grande que demuestra que la Revolución está muy asentada. El futuro nuestro, el mismo que hemos forjado, la misma línea tenemos que seguir. Seguimos adelante y seguimos luchando y siempre vamos a seguir con las ideas de nuestro comandante y todos completos vamos a seguir luchando y vamos a saber que tenemos una revolución y seguiremos así. Yo creo que lo que va a suceder es que este país seguirá una normalidad democrática y revolucionaria y socialista que ha caracterizado las últimas décadas. Creo que lo que yo he podido percibir aquí es que está más revuelto y hay más conflicto y más debate sobre la situación cubana fuera de Cuba que entre los ciudadanos cubanos que lo están viendo con absoluta normalidad. Y por último, que simplemente hay algo a lo que Fidel Castro no le vamos a dejar renunciar que es a seguir siendo un referente ético, político y de dignidad para todos los pueblos del mundo. Para los jóvenes revolucionarios este mensaje de Fidel implica mayor compromiso con la patria. Ni retirada ni despedida. Fidel es un hombre de todos los tiempos y con él seguimos también esta batalla. No se detiene porque él se retire a seguir contribuyendo con elementos de ideas. Seguimos contando con él.